Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Sinfo Noticias, les saluda el periodista Alex Espinal, desde los estudios de El Reportero HN Radio, aquí en Tegucigalpa, la capital de Honduras. De inmediato nos vamos con nuestro retumen de noticias en Sinfo Noticias. Bajo un ambiente de relativa calma en todo el país, se cumplió hoy el 10 aniversario de los acontecimientos que llevaron al derrocamiento del expresidente liberal Manuel Zelaya Rosales el 28 de junio de 2009. En Tegucigalpa estaba programado un homenaje por parte del Partido Libertad y Refundación Libre y la resistencia popular al joven Isis Obed Murillo, quien falleció víctima de una bala supuestamente disparada por militares desde el interior de la pista aérea de Toncontin durante un mítin que se realizaba el 5 de julio de 2019 en protesta por la destitución de Zelaya Rosales. Sin embargo, un amplio dispositivo militar y policial, que se alojó exactamente en el parque que lleva el nombre de Isis Obed, impidió que el acto se llevara a cabo como se tenía previsto y las carpas que se habían instalado fueron desmanteladas. En otros sitios de la capital se realizaron algunas acciones de bloqueo de calles y quema de llantas, las que fueron inmediatamente habilitadas por las autoridades policiales. En horas de la tarde se llevó a cabo una caminata pacífica que inició a la altura de la Iglesia La Guadalupe sobre el Boulevard Morazán en esta capital y concluyó en el Parque Central de Tegucigalpa. En San Pedro Sula, los seguidores del Partido Libertad y Refundación se movilizaron por las calles de esa ciudad y todo se desarrolló sin incidentes que lamentar. Pero en Choluteca se reportaron algunos incidentes, principalmente en el barrio San Juan Bosco, donde hubo un enfrentamiento entre manifestantes y elementos militares y policiales. En otras noticias nacionales, pese al incremento del barril del crudo en el mercado internacional, el próximo lunes se registrará la octava consecutiva rebaja a los precios de los combustibles. El presidente de la Coalición Patriótica de Solidaridad, Juan Carlos Rodríguez, dijo en las últimas horas que se prevén rebajas para las dos próximas semanas. Lo que debemos de esperar para este próximo lunes es otra rebaja más. Esta ya estaba tipificada por las rebajas que se estaban dando en el mercado internacional que todavía estarán incidiendo en nuestro país, aseguró Juan Carlos Rodríguez. Por otra parte, una importante disminución de las lluvias para el próximo bimestre se dará en los municipios del Corredor Seco, según pronostican los análisis de diferentes modelos meteorológicos internacionales. Los modelos vaticinan que la canícula en esta zona iniciará entre el 6 al 10 de julio y culminará hasta principios de septiembre. Además, el análisis señala que será más intensa este 2019 en comparación a otros años, excepto la del 2015. Y Honduras consolidó hoy su liderazgo en el hemisferio luego de ser electo por aclamación para ostentar la vicepresidencia de la Comisión General de la 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos OEA. Los países miembros de la OEA también eligieron por aclamación a Estados Unidos para que ostente la presidencia. La elección se realizó en el marco de la 49 Asamblea General que se desarrolla en la ciudad de Medellín, Colombia, y a la que asiste como jefa de la delegación de Honduras la canciller de la República, María Dolores Agüero. En temas policiales, esta tarde se produjo un atentado contra el conductor de un bus rapidito en Tegucigalpa, entre el Hospital Escuela Universitario y Plantas Tropicales en el Boulevard Azullapa. Relatos de testigos señalan que a la par del bus se ubicó un vehículo desde donde comenzaron a disparar contra el conductor del busito. La unidad del transporte público que cubre la ruta Los Pinos Mercado impactó contra un taxi que se encontraba aparcado sobre una acera, luego que el conductor, al ser atacado, se lanzó del mismo, dejando la unidad a la deriva, con varios pasajeros a bordo. Siempre en noticias policiales, esta tarde también fue asesinado de múltiples impactos de bala Andrés Murillo en la colonia Comilza en Zabá, departamento de Colón. Murillo en 2010 a 2014 fue comisionado de transparencia en ese sector. Gracias a ustedes por escucharnos. Este fue nuestro resumen de noticias. Les saluda el periodista Alex Espinal. El reportero HN Radio, en Twitter como arroba el reportero HN y en Instagram estamos como el reportero HN, el reportero HN Radio, entretenimiento total.